Dale tiempo, todo pasa medio y todo llega con el bro Es algo relativo, muy bueno y muy malo esperado Si estás definido por lo sucio, noche de invierno Hoy más bonita que nunca acostumbrado Mirar al cielo al sueño, soy un hombre ignorante Luces que contemplan mundos que mueren Galaxias que me dicen que te crees Simple complejidad primitiva, conciencia, merced de la tempestad Busca mientras no haya, solo es Estiras la mano, vamos, casi lo tienes ahí Tampoco hoy, detrás de la ilusión cebado Por alcanzarla un sueño, sé que lo perdido en el camino Dentro del infinito cósmico que esconde la respuesta Preguntas sin contestar Detrás del frío que olvida hasta el nacer Al mundo bañado en sangre de la madre En la tuya cerrará el círculo En el ciclo que compartimos tan lejos Aquí tan cerca, entre la materia El espíritu mostrando lo evidente y siempre Negar alimentar el hambre Insaciable por sobrevivir A lo que fue distracción de temor De desconocer miedo Que me separa, solo busco momentos lejos de él Ya soy un niño en el parque En el papel, pensamiento actual Se desvanece al color de la pared Una risa y se fue Momentos que no están Felicidad y un instante de paz La sola es luz, que inspira calma Vitamina y seguir aquí me siento bien En silencio y tu ritmo Tranquilo vivo y siempre vuelve el agobio Vuelve a sutil el hombro Me mantiene despierto dormido No veo y me perturba El sueño es pesadilla siempre No sé, de otro descanso Busco luz en la sombra En mi enfermedad una sonrisa y una lágrima Viaje de gozo y de dolor Preso en la paradoja Mejor no demasiado Sube igual que baja Y el piso de abajo dijo Yo quiero decir pa'l que lo quiera Dame alas Si cielo gritas Arrastras por el fondo Y más vacío acaba ya con esto A quien corresponda desde dentro Sentido hoy, no lamento Me miro mientras pasas Si te hago daño, dímelo Solo procuro liberar el mío Dame ojo, siempre mejor Todavía no veo Vamos ya Momentos que no están Felicidad y un instante de paz Las olas luz que inspiran Calma, vitamina Y seguir aquí me siento bien En silencio y un ritmo tranquilo Vivo y siempre vuelve La odio golpea a sentirle el hombro Me mantiene despierto dormido No veo y me perturba El sueño es pesadilla siempre No sé de otro Descanso, busco luz en la sombra Es mi enfermedad Una sonrisa y una lágrima Viaje de gozo y de dolor Preso en la paradoja Mejor no demasiado Sube igual que baja Y el piso de abajo dijo Y yo retiré el parque de la luz Y el pecado por alcanzarla Un sueño se quebró Perdió en el camino Dentro del infinito cósmico Que esconde la respuesta Preguntas sin contestar Detrás del brillo que olvidaste Al nace al mundo Bañado en sangre de la madre La tuya cerrará el círculo En el ciclo que compartimos